También, más de 100.000 niños y niñas hacen deporte en nuestros parques zonales y también en los módulos en 15 distritos de la ciudad en 16 disciplinas brindadas por las escuelas deportivas metropolitanas y por el programa de Corlima. Desde el fútbol y el vole, que son tradicionales, en el único circuito internacional de BMX. Karate, natación, tenis, en las rimas donde nunca hubo tenis y pronto habrá vuelos también, porque eso es lo que quieren los niños de todas las rimas. Otra conseja para mí.